Para cada nuevo negocio hay más felicidad para las familias, se genera empleo, bienestar y progreso. Cuando llegas a casa después de cumplir con tu misión diaria, hay alegría y el pan llega multiplicado. Nuestra misión es apoyar a todos los ecuatorianos que buscan paz, prosperidad y que están decididos a crecer. Porque somos el banco del pueblo, el banco que está contigo y con tu familia, para que en nuestras vidas no falte la armonía y el trabajo. Eso es la Navidad, es el abrazo de la familia y los amigos, es saber que tu esfuerzo hace cada día más grande a tu país. Feliz Navidad y un próspero 2020, te desea Vale Ecuador. Toda una vida. El gobierno de todos.